porción de sus reservas internacionales en oro, depositados en el Banco de Inglaterra bajo Victoria. Ese oro es parcialmente el respaldo de la moneda circulante en Venezuela, de los billetes, de las monedas y de la liquidez en general. Sería un acto de irresponsabilidad por parte del gobierno repartir ese oro en momentos en que el oro ha venido perdiendo casi 15% de su valor desde el mes de enero hasta el 30 de noviembre de este año. Entonces repartir el oro para liquidarlo a precio de gallina flaca sería un acto de irresponsabilidad financiera por los venezolanos. Conviene señalar que ese oro no es del gobierno, ese oro es de los venezolanos y debe tener un buen destino. Debe ser utilizado principalmente para respaldar la emisión monetaria que hace el Banco Central. Por tanto, en un momento de dificultad financiera como la que tiene la República hoy, no se puede jugar con el oro ni vender el único activo que tiene Venezuela para propósitos inconfesables. Además, cabría preguntar lo siguiente. ¿Qué ha hecho el gobierno con los 7 mil millones de dólares de deuda que no pagó y que deberían estar en el Banco Central y sin embargo no está reflejado en la posesión de monedas en el Banco Central? Si permitimos que el gobierno use el oro a su discreción para venderlo hoy cuando el precio del oro está bajo, está cerca de 1.200 la onza Troy, sería un gran error que cometería el gobierno venezolano y los venezolanos hoy en este país no podemos permitir que se liquide el oro que le pertenece a todo el país.